Es un mundo, es un mundo de bienestar, bienestar En fin, son dos canciones diferentes, con 30 años de diferencia entre una y otra, pero con el mismo mensaje ¿Se dan cuenta? Al final nuestros adolescentes rebeldes no son tan diferentes de nosotros a esa edad Sin embargo, aunque la rebeldía sea una etapa aparentemente normal Los padres no podemos descuidar nuestro papel de formadores irresponsables, morales y civiles de los hijos Andrés, venga para acá hombre Andrés, Andrés Andrés, Andrés Andrés Andrés, hombre, lo estoy buscando hace una hora Papá, ¿qué es lo que quieren? Venga, ese desorden que tienen ya afuera La rebeldía tiene que ver mucho con la parte de la figura de autoridad Entonces en ese momento uno puede decir que de pronto sí puede venir desde antes Pero para eso es que están los papás y los cuidadores Para tratar de criar en mirar y en poner reglas, en hacer ciertas cosas que definitivamente van a ayudar al niño En que su carácter no sea un carácter tan complicado Andrés, hombre, no estaba haciendo tareas Yo necesito el computador hace una hora Papá, ahorita se los ocupo, solamente una hora, ya en un momento Nuestra experiencia es que nosotros nos sometíamos a los papás Incluso aceptábamos todas sus órdenes sin objetar nada En esta generación, particularmente mis hijos Se exponen a un ambiente en donde la rebeldía y la irreverencia es común Y es difícil hacerles entender que ellos son hijos y tienen que acatar Y también uno como papá tiene que comportarse respecto a ellos en condición de autoridad Ahora los papás a veces se igualan a ellos como si fuesen amigos Como si fuesen compañeros del colegio Y resulta que los papás son papás y los hijos son hijos Andrés, mire, esta semana le tocaba hacer lo del estudio, si se da cuenta Es que a estas alturas de la semana no lo ha hecho Ayer tampoco hice lo que tenía que hacer Y José David lo mismo, es que es en serio Es en serio, si no hacemos esas cosas vamos a estar en esta casa todo el tiempo con problemas Cuando nosotros somos modelos como criadores y padres Que somos modelos de los niños Pues básicamente ellos aprenden lo que nosotros Y si le sumamos a un comportamiento, a un carácter difícil Le sumamos nuestros problemas individuales que a ellos les toca vivirlos Pues se les van sumando cosas y es más complicado para ellos Les cuesta trabajo después de esos acuerdos cumplir con lo que se han comprometido Pero creo que ha sido la única manera de llegar a avanzar un poco Cuando hemos irrumpido su sitio, su espacio, su tiempo Dando órdenes, exigiendo demasiado El enfrentamiento no permite avanzar José y Andrés, en serio, necesito que por favor ayuden con la casa Yo no siempre voy a estar acá No puedo estar pendiente siempre de lo que ustedes hacen y lo que no hacen Si ustedes hacen lo que les corresponde hacer, nos evitamos problemas Lo más importante es destacar que la desobediencia a los adultos Que les dan unas orientaciones con algún sentido Y sobre todo si uno es papá Le da orientaciones por el bien de ellos Y ellos no lo asimilan así Para ellos uno es un fastidio Básicamente es como pensar en educar con amor, enseñanza y disciplina Entonces el amor tiene que ver mucho con lo que es el tiempo Dedicarles el tiempo realmente Se necesita una manifestación física Y esa manifestación física no se da en las cosas materiales Sino en el tiempo que nosotros podamos dedicarle a esa personita en formación Lo único que hemos acordado es conversar, convenir y poner en práctica No hay soluciones mágicas en la educación de los hijos Debemos formarnos e informarnos Hay que dedicarles mucho tiempo a los hijos Hablando con ellos y saliendo a pasear Tener muchísima paciencia Dar un buen ejemplo personal Ser coherentes en lo que se dice y en lo que se hace Hace un par de años eran nuestros bebés Hoy son unos rebeldes sin causa Pero ¿y mañana? ¿Qué serán mañana? Ahí es donde entramos nosotros a acompañarlos en su proyecto de vida ICBF El instituto de todos y para todos